que no tienen importancia política, pero son las cosas decisivas, son la fuerza renovadora del mundo. Yo creo que si tenemos mucha fe en esto, y lo podemos en práctica, contribuimos a una de las mayores promesas de la Virgen en Fátima. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el triunfo del corazón de la Virgen? Es cuando yo, respondiendo a sus llamadas al rosario, reparación, primeros sábados, conversión, adoración, abro mi corazón de tal manera que el Espíritu Santo me conforma con Cristo. Y estoy cooperando con la fuerza renovadora del mundo. Os deseo que esta sea nuestra fe. Y créeme que así ustedes pueden cambiar, ayudar a cambiar vuestro amado país, la Iglesia y un poquito todo el mundo. ¡Se ha alabado Jesucristo! Ahora vamos con las preguntas. Vamos a hacer la misma modalidad. Vamos a ir por cada módulo. Vamos a intentar una pregunta por módulo. Eso es súper importante. Vamos a partir por acá, luego vamos a ir hacia allá atrás, y después venimos acá adelante y allá. Son solo cuatro preguntas para que después uno se pierda. Vamos por acá. En este modo, una pregunta a la hermana, rápidamente. Gracias. Buenas tardes, hermanas, un gusto. Aquí en Chile, como en otros países del mundo, están avanzando muchas cosas, como por ejemplo la biología de género, ¿entiendes? Y también el gobierno de Chile, hace unos meses anunció un proyecto para legislar sobre la liberación del aborto. Parecerá, hacemos muchas campañas con el Rosario para evitar estas cosas, estos males. Pero, ¿qué actitud interior nos faltan para que nuestra oración tenga mayor eficacia? Gracias. Gracias. Yo creo justo que es una enorme confianza en Dios y abandono. Ellos son los señores de la historia. Y el mal no tendrá la última palabra. Eso ya lo sabemos. Nos toca a nosotros hacer lo que a nosotros nos toca. ¿Qué es esto? ¿No? El Rosario, la reparación, la consagración, la adoración eucarística. Yo creo, junto a Carlos Aguilar, sin él, que esto puede verdaderamente cambiar el mundo. Pero, a nosotros, interiormente, que ha sido su pregunta, una enorme confianza y abandono en las manos de Dios. Ellos saben incluso los tiempos. Cuando esto va a acontecer, ¿no? Que el mundo tenga paz, que la gente esté centrada en Cristo. Pero lo que a mí me toca, es lo que me preocupo, es esto. Hacer lo que pudo hacer, con mucha confianza y abandono en Dios. Muchas gracias, hermana. Ahora, remoto de la parte de acá atrás. Gatia, una pregunta. Buenas tardes. ¿Usted dijo, al final, que el Inmaculado Corazón de María triunfará? Es cuando yo, respondiendo a su llamado, abro mi corazón y no termine de copiar. ¿Puede terminar la oración de nuevo? ¿Le agradezco? Sí. Y otra, ¿cuál era la quinta oración que enseñó el ángel actorcito? Porque en la primera parte, usted dio nada más cuatro, pero le faltó la quinta. Gracias. La primera pregunta es sobre el triunfo del corazón de María. Cuando yo abro mi corazón, para la acción del Espíritu Santo, que me configura con Cristo. Pero lo que quiso aclarar es que yo tengo que, pienso que tenemos un poco, a veces, esta idea un poco confusa, que el corazón de María triunfará de una forma triunfalista, sensacionalista, saben, como una guerrera y no sé qué. Pues no me parece ser el estilo de la Virgen, porque no fue el estilo del Señor. El Señor fue muy humilde, tan humilde que los fariseos lo rechazaban. No podría ser este el Mesías, ¿vale? Porque la resurrección, que es el hecho más importante de nuestra fe, nadie lo vio. El resucitado, sí, pero no el momento de la resurrección. Así que a mí me parece que el triunfo de la Virgen es en el corazón de sus hijos. Y cuanto más se configuran con Cristo, mayor se difunde su triunfo, ¿vale? Las oraciones son dos, enseñadas por el ángel, dos por la Virgen y la última, la que reza la hermana Lucía. Santísima Trindad, Dios adoro. Dios mío, Dios mío, os amo en el Santísimo Sacramento. Vale, gracias, sí. Así, la dos del ángel, dos de la Virgen y una de la hermana Lucía, inspirada por el Espíritu Santo. Gracias, hermano. Acá tenemos una broma. Hola. Sor Ángela, una cosa. Si la Virgen prometió, le prometió a su Lucía, los dos cuartos cientos que traerían al cielo, ¿por qué habría una causa? Muy bien. Esa es una buena pregunta. Bueno, había una causa porque yo tengo que hacer, ¿verdad? Que si se no me quedaría sin trabajo. No. Mire, la Virgen ha dicho esto, pero la Iglesia tiene que comprobar. Tiene que probar que los niños fueran fieles. Mire, nosotros tenemos una gracia enorme que se llama bautismo. Mucho mayor, mucho mayor que los niños ver en la Virgen. ¿Ok? Es mucho mayor la gracia de tener el bautismo que de ver a la Virgen. ¿Ustedes están convencidos de esto? ¿Ok? La cosa es que un santo es alguien fiel a su gracia bautismada. Incluso Jacinta, Francisco y Lucía, lo que los canonizó a Francisco y Jacinta y Dios mediante a la Lucía, no fue el hecho que han visto a la Virgen, pero el hecho que fueron fieles a un don recibido. Así que sí, la Virgen dice, los llevaré al cielo, pero yo creo que en el cielo está también mi papá, que se murió, mi hermanita, pequeñita, pero no vamos a canonizarlos. Aquí estamos hablando de otra cosa, de un proceso de demostrar que estas tres personas, y dos, ya demostramos, fueron totalmente fieles al don de la Virgen, pero también practicaron las virtudes de tal modo que pueden ser modelos para nosotros. ¿Vale? Por eso tenemos que hacer el proceso. Ver toda la vida de Lucía, todo lo que escribió, cómo fue su vida y ver cómo practicó la fe, la esperanza, la caridad, la justicia, la prudencia, la temprancia, que por ahí delante, su vida de Carmelita, cómo fue fiel. Porque sabemos que como testigo de Fátima, testimonio fue fiel, pero cómo Carmelita, ¿no? Como los tres votos, la vida de oración, cómo fue su vida hasta el final. Por eso tenemos el proceso. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias, hermana. Vamos con el último módulo. Una pregunta para la hermana. ¿Dónde está? De a bordo, hacia izquierda. 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 Una más de acá. Aquí. Hermana, creo que no terminó de contar qué pasó cuando el sacerdote le dijo que usted no tenía fe en la confesión. Me puso muy nerviosa y él me explicó, ¿no? Que tenía que hacer la experiencia de Dios. Yo decía, ok, padre, ¿y eso cómo se hace? Y él, tienes que desear mucho. Y él, ¿tienes que desear mucho? ¿Desearlo? ¿Desearlo en tu corazón? ¿Desecharlo? ¿Desecharlo? Eso ahí. ¿Desecharlo mucho? O sea, querer mucho. ¿Desearlo? Tienes que querer mucho. Tienes que desearlo mucho. Y yo decía, pero ¿eso cómo se hace, padre? Y él se reía. Y decía, bueno, un día después del otro, vaya al Señor y pide a la Virgen, Madre, permíteme hacer la experiencia de Dios. Eso fue catorce años atrás. Yo creo que todavía estoy intentando. Pero no me desanimo. El Señor sabe cuándo llegará el tiempo. Gracias por la pregunta. Nadie me ha preguntado esto. Le hago la gracia a la hermana. Un abrazo a la hermana. Un abrazo. Y les piden, cometemos la causa que está llevando la hermana.